En este momento, señoras y señores, se encuentra en la pista. La categoría número 66, estas son las congretas de 36 a 45 veces de edad de paso vino a Colombia. Por el número 1, Daniela de la Corona, su votador, Juan Camilo Martínez. Número 2, Corona, Daniela de la Oasis, la Ida del Espeñismo. Señores Saladas, hacemos cambio, por favor, en el sentido de giro, si son para favor. Gracias. 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 Número 3, Ruleta de San Isidro, Cristian Verga. Gracias. Gracias. Número 4, Fantasía de Santa Inés, su motorón José Domingo Narváez. Número 5, Intriga de la locura, su motorón Eduardo Bayona. Número 6, Bombonera del Remarso, su motorón Julio Restrella. Número 6, Bombonera del Remarso, su motorón Julio Restrella. Número 6,ombra del Remarso, su motorón Julio Restrella. Su abuelo materno, Cortesano de la Vitrina. su criador y propietario Criadero Santa Inés ejemplar que pasa en el Criadero Santa Inés en el departamento de Córdoba y su montador José Domingo Narváez con el número 4 Fantasía de Santa Inés ¡Gracias! 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 Sin lugar a dudas es la Cotranga que nos ha hecho un nuevo examen desde el inicio de la competencia hasta el final ha trabajado con la misma intensidad oral Cotranga que se escucha y se ve de muy buena manera mire la forma como va llevada por su boca totalmente suelta sin hacerle presión al freno ni a la panza mire la disposición de la Cotranga con su cabeza sus orejas apentan a las órdenes y la buena disposición para trabajar para ella con mucho gusto el título de mejor Cotranga en proceso de dejamiento de la humanidad el paso final del día al señor juez Carlos Notori muchas gracias por la explicación adjudicado al típico el mejor formato del proceso adiestramiento de ejemplar con el número 4 Fantasía de Santa Inés la castaña hija del romance de Lusitania en Jodata de Santa Inés criador y propietario criadero de Santa Inés y su montador José Rodrigo Narváez la cifra azul del primer proceso para el ejemplo número 6 Bombonera del Remanso la alazana hija del relámpago de la fantasía en sortija del remanso criador criadero del remanso propietario Héctor su montador su montador número 3 cifra roja del segundo proceso número 3 rometa de San Isidro la castaña hija del dolor de San Isidro y la intensa de San Isidro criador criadero de San Isidro propietario resto la doce sumota sumotador Heistia Vergara la cifra aparicio repició de San Isidro un tercer proceso de San Isidro que es una heterocimiento de San Isidro por su misión y su montador ya que es la fuerza de San Isidro que es la fuerza de San Isidro